La actriz Amanda Seyfried, mejor conocida por sus participaciones en películas como Ted Doh, Chicas Pesadas y Mamma Mía, se sinceró y contó que sufre de una enfermedad mental ya de hace unos años atrás. La actriz dijo que padece trastorno obsesivo compulsivo que le provoca tener temor, inquietud y preocupación. Dice padecer ya esta enfermedad desde que tenía 19 años de edad. Después de que el psiquiatra le recomendó ir al médico, pues ella estaba convencida que tenía un tumor cerebral. Amanda dijo que esta es una enfermedad incurable, a lo que tendrá que estar tomando medicamentos por toda su vida. Y aunque lo que sí dejó claro es que sus trastornos de ansiedad han disminuido notablemente.